Y este es el reporte del contagio del coronavirus COVID-19 en Baja California, de acuerdo al informe oficial de la Secretaría de Salud en las primeras horas de este martes 28 de abril. En la entidad se contabilizan 1,345 personas contagiadas y 177 defunciones a causa de esta pandemia. En Mexicali hay 508 personas positivas al COVID-19 y 40 fallecimientos por dicho coronavirus. En Tijuana las cifras son de 737 positivos confirmados y 123 defunciones por desinfección. En Tecate son 51 los casos confirmados y 5 los fallecimientos, mientras que en Playas de Rosarito son 15 confirmados y 3 decesos por dicho virus. En Ensenada, comprendiendo todo el municipio, son 34 casos confirmados y 6 fallecimientos. Esta información la lo puntualizamos es de acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Salud durante las primeras horas de este martes 28 de abril.